¿Por qué no entienden las palabras lo que siento cuando escribo? ¿Por qué escondo sonrisas y lágrimas por lo vivido? Porque no sé si es casualidad o tal vez el destino el que hizo que te conociera el que hizo que sueñes conmigo De madrugada el miedo se acuesta a mi lado me cuenta que me echas de menos que te falta algo quisiera que todo fuese más fácil si yo te dijera, si yo te tocase, si yo fuese más que un reflejo en tu pupila que se aleja al despertar porque los sueños son solo deseos que mueren al verte si expresase con los dedos algo que pudiese amar tu cuerpo sería el piano ya que tu boca es mi suerte, nada más poesía para tu corazón rojo no le vi llorar de tristezas y de ilusiones y por eso tengo fuerza hasta escribirte mil canciones porque todo lo que necesito lo tienen tus ojos acércate, dame placer con tu mirada que me lleve lejos donde me permita acariciarla sé que no soy tu pasado pero estaré en tu mañana porque tú me has enseñado a decirlo todo porque no entiendo en las palabras lo que siento cuando escribo porque escondo sonrisas y lágrimas por lo vivido porque no sé si es casualidad o tal vez el destino El quito que te conociera, el quito que sueñes conmigo Porque no entienden las palabras, lo que siento cuando escribo Porque escondo sonrisas y lágrimas por lo vivido Porque no sé si es casualidad o tal vez el destino El quito que te conociera, el quito que sueñes conmigo Princesa y vagabundo, verdad o mentira Tan solo dame un segundo de tu vida Y llévame a ese mundo donde callan sufrimientos Y hablan sentimientos, tu grito más alto es el silencio Y lo matan mis besos Un beso pa' que comprendas mis labios Que rocen tu piel es necesario Mi pensamiento conoce tu cuerpo de memoria Y tengo que cerrar los ojos para verlo y traducir su trayectoria Tu cara de niña me enamora Eres tan pequeña y a la vez tan grande como nuestra historia Deja que susurre que te espero Que no importa el tiempo ni la distancia Solo importa que te quiero Acércate, dame placer con tu mirada Que me lleve lejos donde me permita acariciarla Sé que no soy tu pasado pero estaré en tu mañana Porque tú me has enseñado a decirlo todo por nada ¿Por qué no entienden las palabras lo que siento cuando escribo? Porque escondo sonrisas y lágrimas por lo vivido ¿Por qué no sé si es casualidad o tal vez el destino? El quito que te conociera, el quito que sueñes conmigo ¿Por qué no entienden las palabras lo que siento cuando escribo? Porque escondo sonrisas y lágrimas por lo vivido Porque no sé si es casualidad o tal vez el destino El quito que te conociera, el quito que sueñes conmigo Por lo que piensas, por lo que dices, por lo que haces Porque sé que cuando algo muere algo nuevo nace Porque tú me haces sentir más de lo inimaginable ¿Por qué no tengo palabras para expresarme? ¿Por qué no entienden las palabras lo que siento cuando escribo? Porque escondo sonrisas y lágrimas por lo vivido Porque no sé si es casualidad o tal vez el destino El quito que te conociera, el quito que sueñes conmigo Colmena Studios Es el plazo 2016 el año